Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Yo? Muy bien, solo empacando. ¿A dónde voy? Me alegra que lo hayas preguntado. Voy a emprender un viaje hacia el agujero negro más cercano. Sí, arriesgado y valiente, ese soy yo. Pero no te preocupes, te mantendré informado transmitiendo en vivo durante toda mi aventura. Así que ponte cómodo y ven a viajar por el espacio conmigo. Bien, permíteme presentarte mi nave espacial. El nombre de esta belleza súper rápida es El Invencible y la gente no creará nada por el estilo durante las próximas décadas. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, tengo mis formas. El caso es que las distancias espaciales son muy largas. Es por eso que viajar ahí tomaría mucho más tiempo del que te gustaría pasar en el camino. Por ejemplo, la Voyager 1, una sonda espacial lanzada en 1977, viajaba fuera del sistema solar a una velocidad de 64.000 kilómetros por hora. Si mi nave espacial se moviera a la misma velocidad, me tomaría 77.000 años llegar a la estrella más cercana. ¿En serio? También me tomaría más de mil millones de años cruzar la galaxia de la Vía Láctea, pero afortunadamente El Invencible es mucho más rápido que eso. Además, casi me olvido de presentar a mi compañero. Lo siento, Liam. Verás, Liam es un robot con I.A. Ya sabes, inteligencia artificial. Es por eso que tengo grandes esperanzas para él. Tendré a alguien con quien hablar durante el vuelo y él puede ayudarme si las cosas se ponen realmente difíciles. Y ahora, ¡que comience el viaje! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno, despega! ¡Guau! La Tierra se está volviendo cada vez más pequeña en segundos. Parece que no ha pasado nada de tiempo, pero la nave espacial ya está a 320 kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta. Como es de día, puedo ver claramente los grandes lagos brillando al sol. Y vaya, acabo de ver algo moviéndose a la izquierda de mi nave. Podría ser… ¡Correcto! Es la Estación Espacial Internacional. ¿Sabías que la estación es el objeto único más caro del mundo? ¡Ah, no es de extrañar! ¡Con un precio de 100 mil millones de dólares! Con ese dinero te comprarías 250 Boeing 747 o 2 Louvre con todas las pinturas y obras de arte adentro. Desde mi nave espacial, la ISS parece bastante grande. Pero no debería sorprenderme ya que la longitud de la estación es superior a 106 metros, que es más que la longitud de un campo de fútbol. Pero no tengo tiempo para demorarme. Un agujero negro me está llamando. Ahora, estoy a unos 2,092 kilómetros sobre la superficie del planeta y comienzo a detectar satélites aquí y allá. He leído que entre los satélites hay volantes bajos y altos, mientras que los que vuelan más bajos se mueven aproximadamente a 2,011 kilómetros de la Tierra, que es la longitud de cuatro gran cañones y medio. Los más altos alcanzan los 35,405 kilómetros en el espacio, que casi igual a la circunferencia de la Tierra, que mide aproximadamente 40,000 kilómetros. Por cierto, pocas personas saben que los satélites viajan a una velocidad cegadora de 11,300 a 29,000 kilómetros por hora. Además, cuanto más alto es un satélite, más lento se mueve en términos relativos. Por ejemplo, el sistema de satélites GOES de seguimiento meteorológico orbita la Tierra una vez al día a una distancia de 35,400 kilómetros sobre tu cabeza y alcanza una velocidad máxima de 11,300 kilómetros por hora. Mientras tanto, la ISS, en órbita terrestre baja, se acerca a más de 29,000 kilómetros por hora y hace muchas órbitas de la Tierra por día. Bueno, los satélites se están quedando atrás y mi nave espacial ya nos está llevando a Liam y a mí hacia la Luna, a unos 386,000 kilómetros de la Tierra. Esa es la misma distancia que haría si recorrieras nuestro planeta 10 veces seguidas. Desde aquí, la Tierra parece una pequeña bola azul brillante que cuelga en el medio de la nada. ¿Y sabes qué más? Desde mi nave espacial puedo ver claramente que la Luna no es una esfera perfecta. Tiene más forma de un… sí, es como un huevo. ¡Guau! ¡Cómo fuera! ¡Adiós, Luna! Nos dirigimos a algún lugar aún más lejano. Veo a Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno pasando en toda su gloria. Y mira, está Plutón, que solía ser un planeta pero luego fue degradado. Desde aquí, la Tierra parece una pequeña estrella que se vuelve cada vez más y más débil a medida que me alejo. Pero espera, ¿qué es eso? ¿Algún objeto se me acerca con gran velocidad? Podría ser… ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! La cosa evitó una colisión en el último momento y todo sucedió demasiado rápido como para verlo claramente. Pero estoy bastante seguro de que lo que acabo de ver era una Tesla. En este momento ya estoy muy, muy lejos de la Tierra, como a 100 unidades astronómicas de distancia. La cuestión es que las distancias espaciales son tan grandes que ni siquiera se pueden calcular en kilómetros. Es por eso que los científicos usan el término unidad astronómica, que equivale a 150 millones de kilómetros. La distancia entre el Sol y la Tierra, eso significa que estoy a 15 mil millones de kilómetros de nuestro planeta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué mi nave espacial tiembla y se balancea tanto? ¡Ah, ya veo! Estamos entrando en el choque de terminación, el lugar donde los vientos solares provenientes del Sol viajan a una velocidad de 400 kilómetros por segundo y chocan con el material que forma el fondo de la galaxia. ¡Listo! Logramos salir indemnes. Pero hay otra prueba por delante, la nube de Oort. Eso significa dos cosas. Primero, estamos en las afueras del sistema solar. Y segundo, tendremos que atravesar una nube de objetos helados que orbitan alrededor del Sol a una distancia de 100 unidades astronómicas. En otras palabras, está a 1,87 años luz de distancia de nuestra estrella. Uff, debe ser mi día de suerte, ya que atravesamos la nube de Oort con un solo par de rasguños en la piel de la nave espacial. ¡Y voilà! Saldremos del sistema solar apenas una décima parte de un año luz después. Por cierto, si intentaras llegar a este punto en coche, el viaje te llevaría más de 19 millones de años. E incluso si piloteas una de las naves espaciales más rápidas que existen hoy en día, New Horizons de la NASA. Aún así, necesitarías 37,000 años para completar el viaje. Trae un gran almuerzo. Muy bien. Hemos dejado los límites del sistema solar y ahora estoy sentado en la cabina de mi nave espacial, observando cómo pasan los cometas y los asteroides. Es hora de pensar en mi destino. En el centro de casi todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo. Por cierto, uno está en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 27,000 años luz de la Tierra, pero ni siquiera mi nave podría llegar tan lejos antes de cumplir 100 años. Es por eso que mi destino es el agujero negro estelar más cercano a la Tierra y mucho más pequeño en tamaño, pero no menos misterioso. Es B616 Monocerotis, también conocido como B616 Mon, ubicado a 3,000 años luz de distancia y que pesa lo mismo que alrededor de 9 a 13 de nuestros soles. Un agujero negro es un lugar misterioso donde esas leyes de física que estudiábamos en la escuela dejan de funcionar. Si una estrella masiva se queda sin su combustible estrella, se vuelve súper densa y se dobla bajo su propio peso, colapsando hacia adentro y llevando consigo el espacio-tiempo. Como resultado, el campo gravitacional de esta nueva cosa se vuelve tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. En este momento nos estamos acercando al agujero negro y muy pronto enviaré a Liam a explorarlo desde adentro. No iré más allá del horizonte, también conocido como el punto de no retorno. Y probablemente puedas adivinar por qué, ¿verdad? Una vez que un objeto cruza esta línea invisible, no puede retroceder. Ni siquiera si ha cambiado de opinión. Como fuera, Liam dice que está listo para comenzar su viaje. Ahí va, cayendo valientemente hacia el agujero negro mientras estoy grabando todo lo que está sucediendo. Él está acelerando. Parece que se está retorciendo y estirando como si estuviera mirando a través de una gran lupa. Curiosamente, cuanto más cerca del horizonte, más lentamente parece moverse. Está tratando de enviarme mensajes de luz codificados, como acordamos de antemano. Pero las ondas de luz se extienden a frecuencias más rojas y más bajas. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué está pasando? Liam simplemente se congeló, como si un dedo gigantesco hubiera presionado un botón de pausa. Y ahora, alguna fuerza lo está estirando cada vez más. Ah, he leído sobre este fenómeno. Es la infame espaguetización que ocurre en un campo gravitacional no homogéneo súper fuerte. La fuerza de gravedad del agujero negro es más fuerte en sus pies que en su cabeza. Por eso se estira como un espagueti. Además, los sensores me informan que Liam está cada vez más caliente. Y luego, nada. Simplemente desapareció y ya no puedo verlo. Pero como hice una investigación antes del viaje, sé que Liam está en un estado de caída libre ahora. Y ya no siente más estiramientos, radiación hirviente o gravedad. Desafortunadamente, la conexión se perdió y no puede decirme nada sobre el interior del agujero negro. Mmm, este es un momento que no pensé lo suficientemente bien. Como fuera, espero que estés bien, amigo. Y creo que iré a casa para prepararme para mi próximo viaje espacial. ¿Y tú, crees que debería hacer todo ese camino y explorar ese agujero negro yo mismo la próxima vez? Dímelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero no te vayas a espaguetizarte todavía. Necesitas un poco de salsa. Tenemos más de 2.000 videos increíbles para que veas aquí. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o de la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.